¿Cuál es la última vez que Escobar te sacó una amarilla? Uff, hoy, hoy fue. Pero bueno, el último partido fue un clásico, me parece, me sacó una amarilla. ¿Cómo ves la cancha? Uff, espectacular. Liento volver a jugar acá. ¿Qué le dijiste al gobernador en el penal? Que lo vaya a fatiar él, que lo vaya a fatiar él y que te tenga confianza.